hola familia continuamos en el pueblo de beitostolen en noruega y es hora de comer a ver vamos a ver nos han puesto como una sopita vamos a ver de qué es esto de atún y pescadito tiene buena pinta es una sopa tiene salmón y gambas que rico parece que aquí lo de comer no es lo suyo no comen la sopa estaba muy buena pero era único plato y mi que no quería sopa de esta leo tampoco así que vamos a ir a comer a otro sitio una hamburguesa o algo no mi que por lo menos aquí al lado se comerá una hamburguesa buena no hemos de decir que la sopa estaba muy buena a mí me ha gustado mucho estaba impresionante a mí no me suele gustar la sopa y esa estaba pero impresionante y también van a hacer aquí algo de enseñarnos coches de bomberos ambulancias y el equipo vale así que a ver si nos da tiempo y volvemos a verlo bueno hemos venido a una pizzería que había aquí al lado mira tienen máquinas de escribir antiguas oh mira patines de hielo que chulo aquí los locales se le ocurran muchísimo son pero acogedores no los siguientes miran las maderas de las columnas de madera las mesitas están pues con diferentes ambientes aquí tenemos un montón de cositas antiguas las maletas chulísimo chulísimo parece de película esto pues como podéis ver bomberos policías y sanitarios nos están enseñando sus vehículos y sus equipos aquí tenemos por ejemplo el equipo de escarcelación de los bomberos para cuando hay un accidente y tienen que sacar a alguien de un coche destrozado van a cortar un coche en pedazos vale los bomberos han cortado un coche con la herramienta de esta hidráulica que es una tijera gigante para escarcelar en caso de accidente si quedas atrapado en el coche te libera mirar como han dejado el coche y aquí tenemos el tanque noruego que como podéis ver es un poquito más rubio este hombre es el propietario de este complejo hotelero nos está explicando la historia de su abuelo cuando llegó a bristol en hace tropecientos años y plantó su bandera puso un hotelito con unas poquitas camas y muchos años después mirar se ha convertido en un gran complejo con más de 2000 camas además ofrecen un montón de actividades por cierto vamos a probar alguna hoy mismo no os lo perdáis este otro señor es el propietario de la marca thompson que es la marca que nos ha invitado a probar sus patines de nieve encontraréis el vídeo probando esos patines en nuestro canal de youtube bueno familia vamos a subir a estos cochecitos no son cars porque no tienen motor esos cochecitos que te suben arriba a la montaña y te dejan caer y te sueltan por ahí y te estrellas y te sueltan sin motor con lo que con lo que es la pendiente tú frenas lo que tú creas vamos a ver cómo salimos de esta ya nos han dicho que uno ha empezado a dar vueltas no de campana sino sobre sí mismo eso frena como tú quieras no rompáis nada porque yo sé que vosotros el freno no lo vais a ver una vuelta nos matéis por favor es salir entero de aquí no creo mikel y papá se han ido con los cars y mirad lo que tenemos aquí brunito quiere subirse en esta barquita de aquí bruno que hacemos vamos a esa seguro vamos va vaya bruno qué bien conducir es que los coches donde están papá y mikel es a partir de 12 años entonces a león le ha tocado quedarse con brunito qué guay vamos al cochecito a ver si puedo meter los pies el cinturón chicos sobre todo el cinturón y que va adelante ahora veremos primero nos suben por una cuesta tirando de unas cintas que tardamos un poquito vale como se suelte la cuerda está bajamos de espalda esto son las pistas de esquí lo que pasa que cuando no hay nieve la reutilizan pues para hacer actividades como ésta vale ya llegamos arriba que no nos salgamos vamos a intentar ir a grabar con la cámara mikel ya va por ahí abajo se me ha escapado uy qué bajito el techo si paran es porque alguno se ha salido y mikel iba delante de mío se ha salido. Pero ¿ya la estás liando? Venga, tira Vámonos Vamos a darle tiempo ¡Vamos, Pintel! Esto tiene menos frenos que la bici del Bruno Bueno, por aquí viene el papá Que creo que el freno no lo ha pisado en todo el circuito Como podéis ver, no es un padre responsable ¡Madre mía! Este hombre Me remota Bueno, estamos subiendo otra vez Mola un montón No me lo esperaba que molara tanto Porque yo los veía desde fuera y parecía que iban lentos Pero lo más que lento es la sensación de inseguridad Que el trasto este pesa un montón No frena nada Y si frenas en la curva, pues te derrapa A ver, aquí está bajada la gente Un poquito así de tranqui Bien, va bien, muy bien Bueno, que para hacer un buen tiempo no hay que derrapar Es todo lo contrario Pero es que derrapar mola Vamos, segunda vuelta Madre mía A por Miquel Vamos allá Me encanta Vamos Miquel está Miquel ha pegado ahí hasta salido Pero que hace Miquel No le va a dar el carnet Venga, venga, venga A tope Vaya protipa acaba de hacer papá, eh Guapísimo Mola un montón Mola muchísimo Brutal, increíble Se me ha pegado alguna Pero mola un montón Al final le pillas el truquillo Y mola mucho Es casi que es que es más divertido que los cars y todo A ver si podemos repetir Vamos a ver si repetimos Está subiendo el conductor de nuestro autocar Que nos tiene que llevar esta noche a casa Espero que no se salga Como lo veamos Que es que se sale No nos subimos al autocar ¿Qué papá? ¿Estás vivo? Sí, sí Vaya kamikaze Brutal, brutal ¿Ha quedado alguna rueda ahí en su sitio? Sí, es que cada vez que te pegas una buena Tenía que venir un chico en un quad y sacarte Bueno, ya lo habéis visto Y está nevando Está empezando a nevar, eh Sí, está cayendo agua nieve Tenemos que subir aquí porque Tengo que subir con Brunito Porque él solo no puede Vamos policía, papá Leo por el exterior Intenta adelantar Muy bien, ahora Leo por el interior Se abre para no dejar pasar ¿Me lo parece a mí? ¿O Leo está intentando conducir con los ojos cerrados? Ahora vamos al salti-salti El que me encanta a mí Y pues estamos haciendo cola para saltar Brunito, es la primera vez que vas a saltar aquí, eh Esto es para mayores, chicos Bueno, le está preparando el señor Para que salte muy alto A ver qué tal se te da, Bruno Muy bien, Bruno ¿Preparado? Mira, ahora suben las cuerdas Y así saltarán mejor Venga, salta Venga, salta Venga, como Spiderman, muy bien Salta, voy saltando, salta Voy Es el turno de Leo Tú ya has probado otras veces, ¿verdad, Leo? Hombre, aquí yo ya no sé hacer esto ¿Vas a hacer vueltas? ¿Sabes hacer vueltas? Aún no Venga, tendrás que intentarlo Voy a intentarlo, a ver Uy, Leo, que vas muy alto Uy, no puedo ir Uy, que no llegas Venga, que te impulsa Bueno, está volando, literal, ¿eh? El señor quiere que Leo toque las nubes hoy Vale, por aquí bajan Bajan en bici Otra cosa más Para la que reaprovechan las pistas en verano Es para los descensos en bici Aquí veis están los telesilla El cacharro que te sube arriba a la montaña Con los esquí Y, bueno, es una estación de esquí Bueno, familias, pues nuestro viaje a Noruega Llega a su fin Nos lo hemos pasado súper bien Esperamos que os hayan gustado nuestros vídeos Y ahora nos toca un largo viaje de vuelta Porque tenemos cuatro horas en bus Tres horas en bus Tres horas en bus Tres y pico también En avión Y luego hasta llegar a Andorra Otras tres horas Otras tres horas y pico Esperamos que os haya gustado nuestro vídeo No olvidéis darle al me gusta Y a compartir Adiós Adiós Mamá cuánto falta Tranqui que pronto